Te amo Chávez, te amo. Hemos llegado de nuevo a la patria venezolana. Gracias Dios mío. Este es parte del mensaje enviado a las 4 y 10 de la mañana hora local desde la cuenta de Twitter de Hugo Chávez, que confirma el regreso del presidente bolivariano a su país tras dos meses en Cuba, donde ha sido tratado del cáncer que padece. Esta noticia llega tras la publicación este viernes de unas fotos en las que se veía al presidente acompañado de sus hijas y que dispararon aún más los rumores sobre su verdadero estado de salud. Ahora continuará en su tierra un tratamiento que arrancó en 2011 cuando le fue diagnosticado un cáncer en la zona pélvica. Chávez también ha tenido palabras de agradecimiento vía Twitter a Fidel Castro, al pueblo cubano y, por supuesto, a Venezuela.